con roche y en el barrio nos vamos porque se estaba grabando el tema en colaboración con anuel ay dios mío y la perversa otra vez la perversa como que tiene un contrato de iguala lo que pasa es que eso le ayuda a ellos dos para promoción tanto en el barrio en el barrio de la grabación una modelo por salir atrás de de anuel pero esa gente cuando ve a sus ídolos allí enloquecen y quieren estar justamente al lado de atrás que huele más rico así aunque se vea como todo yo mi amor roche un guito ella la perversa la mente no va a mirar a la demente ni a la otra de bailarín hasta que no se le pega nada salen inmunes yo creo que repita otra vez la partecita de las las mujeres peleando por salir atrás buscar a manguito finalmente por fin que tenía la media que tenía la materialista en la cabeza estaba llorando el otro día y la del la del seguro no es que era que era el especial esa montaña de la cabeza de la hija goti goti vino mi amor a arrasar porque también tengo entendido que grabó con el niño especial con la perversa también creo lo de la perversa creo que está metida en esta misma canción es que tiene como una semana aquí no y no fue a la boda y anda con el guaremate de alexandre verdad con jorge la compañía de seguridad a la compañía de seguridad mi amor yo juraba que eso fue una noche ok mira entonces después de la grabación del vídeo del barrio eso fue no eso fue en la santa y yo pensando que un guito estaba celoso por aquí el chulo y mamedo y las cosas y ahora el champiñón muere por los chiquitos que lo tienen pero también un poquito de volumen mi amor le falta tiempo en el incubador a ese pez no 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 ni no no ni no no ni ni no ni llevó para allá exacto estaba confirmado de que no iba a ser presencia anoche en la santa y allí llegó también allá no 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 pero mira el traje de baño que tiene verónica quiero mi amor uno para yo ponérmelo también también tiene unos cacheteros comentó que cuál era la alta gama de roche porque es verdad roche hace vídeos de muy bajos presupuestos siempre con un vaso que lo que menos queda es que hay alta gama pero le da movilidad todo esto ha traído artistas internacionales que a nivel internacional va a la redundancia está dando sonido el gordo y la flaca van a comentar que no estaba aquí batiendo en los barrios de la capital y que andaba con un sujeto que no se sabía si era hombre o mujer y ahorita salen en el gordo y la flaca el órgano que tenía que el incubador de honguitos que le faltó cocción si debieron poner el bombillo bien pegado a ver si yo crecía o se coloraba en resumen entonces danuel vino a grabar también con el niño especial y con la la sal y la coquilla el nombre de ese muchacho el cherry el cherry ay dios